De lunes a viernes, tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes, a las 3. Katy Jara, el Mago George y Estefany Orue descubren tu talento musical, la voz cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibañez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer, todo tecno. Además, después de la voz cantante, a las 4, Almendra Gomelsky y Joaquín de Orbegoso, demuestran cómo todo se resuelve a pulso, hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de todo tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo, responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes, y de 3 a 5, de todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP, seamos parte del cambio.